Amigas y amigos de Tecomán, respecto a lo que pasó el día de ayer, jueves por la mañana, la verdad quisiera comentarles que es un tema que ha venido trascendiendo ya de hace, pues ahora sí que en anteriores administraciones y que en esta administración, bueno, hemos ido buscando esquemas de darle solución al tema del sindicato. No nos hemos quedado cruzados de brazos, hemos estado haciendo lo necesario. Ya el día de ayer fue la gota que derramó ahora sí el vaso con agua. Dentro del sindicato yo reconozco que hay gente buena, gente trabajadora, pero que desafortunadamente esta persona lo ve como negocio, como un negocio personal. Tiene 77 prestaciones, 77 prestaciones de las cuales la verdad no se puede, no se puede con esta situación que estamos viendo nosotros en el ayuntamiento, pero que sin embargo nosotros nos hemos dado la tarea de ir buscando soluciones. Estoy totalmente de acuerdo en que no se justifica la violencia, como por supuesto también no se justifica el hecho de que quieran ahora sí desnudar a la tesorera o ir a ofender a nuestros invitados en el segundo informe de labores, o ir a gritonear, a insultar, incluso faltarle el respeto en el grito de independencia. Y por supuesto estoy de acuerdo que tampoco el hecho de que lo que se ha venido manejando entre los medios de comunicación en donde yo le doy una cachetada a uno de los sindicalizados, la verdad es que me mentó la madre, la verdad es de que me escupió y lo que quise hacer es tratar de detenerlo para que no fuera a ocurrir algo más fuerte, debido a que también él ya ha hecho o ha llevado acciones que verdaderamente lamentables, en donde agrede incluso y golpean hasta regidores de administraciones pasadas. Lo tenemos bien claro, hay evidencias en donde él ha llevado todo ese tipo de acciones, pero también aquí quiero reconocer algo, que no es él, es quien lo representa, que es el señor Audelino Flores Jurado, quien es la persona responsable y que incita a toda la gente trabajadora del sindicato a hacer acciones que verdaderamente lamentables. Verdaderamente cuando él me mentó la madre y cuando me escupe, lo que trato es de detenerlo para que no llegara a pasar algo más trascendental. Esto lamentable, la forma como se llevó a cabo, hago un llamado a la ciudadanía a que me respalden, a que nos ayudemos y por supuesto hago un llamado a quien representa al sindicato, al señor Audelino, que se ponga las pilas, que ya no tome los temas personales, que ya veamos el tema Portecomán y nada más Portecomán y Portecomán. A eso lo invito, eso es lo que estamos queriendo nosotros como presidente municipal llevar a cabo.